...estas piezas de las medidas que tenéis en pantalla. Nos hará falta también cincha de tapicero, tachuelas y dos cadenas. Tirafondos y arandelas con sus capuchones de embellecido, lija mediana, pincel y cola de carpintero. Usaremos también barniz tinta acrílico y brocha. Y por último las siguientes herramientas. Un taladro con una broca plana de 18 milímetros y otra broca normal de 3 milímetros. Y una sierra de calar con su hoja para madera. Venga, vamos a empezar a construir nuestro revistero. Lo primero que vamos a hacer van a ser todos los cortes. Vamos a cortar cuatro patas de 54 centímetros. Luego también cortaremos dos travesaños de 46 centímetros y la varilla de 50 centímetros. Fijaros que ya tengo marcada y utilizar siempre la escuadra para marcar, para que el corte sea siempre recto o la marca sea recta. Venga, ponemos la vara o la varilla o el listón sobre la ingletadora. Y en vez de utilizar los ángulos vamos a utilizar esta parte recta, fijaros. Entramos ahí, cogemos esta sierra que es especial para utilizar con la ingletadora y empezamos el corte. Bien recto, ¿eh? Ya hemos cortado las cuatro piezas que van a hacer de patas. Ahora vamos a cortar los dos travesaños. Y lo mismo haremos con la varilla. Vamos a cortar la varilla a 50 centímetros y esta varilla, fijaros, que es de un diámetro de 18 milímetros. Vamos allá, ajustamos y comenzamos con el corte. Ya hemos cortado todas las piezas y fijaros que también las he presentado. Las dos piezas van a ser exactamente igual. Y también le he hecho unas marcas, ¿veis? Aquí irá el travesaño justo donde he hecho las marcas. Ahora os voy a decir cómo he hecho estas marcas. De este borde, del borde superior, a un centímetro y medio, hemos marcado una línea. Y luego, desde esta misma línea, a cuatro centímetros y medio, hemos hecho otra línea. Entonces, hemos cogido el travesaño y le hemos hecho una marca ahí en la mitad, tanto a un lado como al otro. Entonces, lo colocamos justo en la mitad también y trazamos una línea. Ese va a ser el sitio donde vamos a colocar el travesaño. Entonces, a un centímetro marcaremos un punto y a otro centímetro, justo desde el borde inferior, otro punto. Y para hacer la curva, hemos recurrido a una moneda de 500 pesetas. La ponéis ahí encima y hacéis media circunferencia, de esta forma, ¿veis? Así, que coincida con la línea superior. Luego, aquí en el centro, también, justo en la mitad, a 20 centímetros del borde inferior, he marcado un punto con una C. Eso quiere decir que va a ser un agujero ciego. Vamos a perforar a un centímetro solo. Y luego, con la escuadra, hemos marcado un ángulo de 45 grados. En el otro lado, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, fijaros, aquí en el centro he puesto una P. Eso quiere decir que el agujero en este lado va a ser pasante. Va a perforar de un lado hasta el otro. Vamos a empezar a hacer el agujero. Y voy a utilizar para ello una broca de tres puntas, fijaros, de 18 milímetros. Que es la misma anchura que la amarilla, que va a ser de bisagra. Vamos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso va a ser un agujero pasante aquí en medio. Vamos allá. Fijaros que ya hemos hecho los dos agujeros con la broca de tres puntas. Un agujero ciego y un agujero pasante. Ahora vamos a hacer también otros cuatro agujeros en la parte superior, dos a uno o dos al otro, con una broca de tres milímetros. Vamos allá. Ponemos en marcha. Ponemos en marcha. Ahora vamos a cortar la parte superior y el ángulo inferior. Vamos a utilizar la sierra de calar y una sargenta. Fijaros que ya hemos terminado un juego de patas y su travesaño. Veis, el corte abajo en ángulo, luego un agujero pasante, un agujero ciego en el otro lado, dos agujeros pasantes arriba y el corte en media circunferencia. Bien, vamos a lijar y luego montaremos el otro juego de patas. Vamos a dar una lijadita suave para matar el canto y quitar esta rebarba. Y mientras lijo esto, vamos a escuchar un consejo sobre la electricidad. El alargador eléctrico es, sin ninguna duda, el accesorio eléctrico más habitual en nuestras viviendas. Pero, ¿cuántos de nosotros sabríamos decir cuál es el límite de resistencia que soportan los conectores de nuestra red? ¿Cuál es el alargador más adecuado para los aparatos que utilizamos? Aunque en el mercado existen infinidad de conectores, adaptadores, alargadores y otros accesorios, la instalación tiene que reunir ciertos requerimientos mínimos de seguridad y homologación. Básicamente, un alargador es un conductor, es decir, un cable con dos conectores, uno macho y otro hembra. También existen aparatos que nos permiten alargar y multiplicar al mismo tiempo los puntos de conexión. Probablemente estos datos no son desconocidos, pero si os fijáis atentamente, seguro que en alguna ocasión habéis observado que el conector múltiple o ladrón está enerecido. Incluso aunque otro enchufe puede haberse estropeado. Esto ocurre cuando la potencia al límite de la toma ha sido superada y los conectores se queman. Estas sobrecargas pueden tener graves consecuencias en la red e incluso en nuestra propia seguridad. Utilizad siempre alargadores con suficiente capacidad conductora. La suma de las potencias de los aparatos que vayamos a conectar en él ha de ser siempre inferior a la capacidad del alargador y, por supuesto, del enchufe al que van conectados en último término. Cada aparato lleva indicada su potencia en vatios o kilovatios y su intensidad en amperios. Os recomendamos que tengáis cuidado con los alargadores con salidas múltiples. Quizá el alargador soporte la potencia de todos los aparatos conectados, pero nos aseguraremos de que el enchufe de red también la soporte. Aunque el fabricante garantice la resistencia de un alargador enrollable, es aconsejable extenderlo para evitar recalentamientos. Ah, y un último consejo. Aseguraos de que los conectores sean resistentes e impermeables, sobre todo si son para exteriores, y procurad no tirar del cable para desconectarlos. Una vez lijadas todas las piezas, ahora tienen un tacto mucho más suave, las hemos presentado. Fijaros cómo las he puesto. En un lado, siempre con el ángulo mirando hacia arriba, hemos puesto la parte que tiene el agujero ciego. ¿Veis? En el otro lado, la que tiene el agujero pasante. Bien. Y ahora fijaros que aquí he puesto dos medias pinzas. Estas pinzas van a servir para calzar el travesaño, ya que vamos a necesitar una altura aproximadamente de 7 milímetros para que el travesaño esté justo ahí en la mitad, donde hemos hecho las marcas. Ahí. Y ahora vamos a taladrar o a perforar con una broca de 3 milímetros. Entonces, hemos sujetado con una sargenta bien fuerte una pieza y ya está bien calzado. Agarramos con la mano. Así un poco, ¿eh? Meter la puntita solo que haga de guía para luego meter el tirafondo. Así. Y repetiremos la operación en el otro lado. Vamos a darle la vuelta. Mucho cuidadito. Tendremos esta hacia allí. Esta viene aquí. Y ahora esta vendría así. Bueno, ya hemos hecho el agujero de guía. Este agujero de guía va a servir para que cuando metamos el tirafondo la madera no se parta, no se abra. Bien, vamos a coger ahora un poco de cola de carpintero. Ahí ya la conocéis de sobra. Siempre que trabajamos con madera utilizamos este tipo de cola y vamos a aplicar aquí. Así. Y luego a continuación meteremos los tirafondos. Ahí bien untadito. Y este proceso lo vamos a repetir siempre en todos los lados. Ahora vamos a cambiar la broca. Una broca de 3 milímetros. Vamos a cambiarla por un portabrocas. Fijaros. Esto es un portabrocas magnético. Vamos a introducirlas en el taladro exactamente igual que si fuese una broca. Y además podemos cambiar continuamente las puntas. ¿Veis? Podemos usar puntas planas. En fin, cantidad de broca o de puntas. Bien. Y ahora vamos a utilizar estos tirafondos que tienen la particularidad de que además de la rosca tienen en la punta son dentadas. Entonces van a hacer mucha más tracción. Y además al tener imán, fijaros, no se nos va a caer el tornillo. Vamos a poder trabajar con él muchísimo más cómodo. Bien. Pues nada, al taladro y manos a la obra. Bien. Ahora vamos a coger un embellecedor. Vamos a necesitar unos cuantos embellecedores para tapar el tirafondo. Así evitaremos tener que hacer avellanados. Metemos de esta forma, fijaros. Así. Y ya veis que la cabeza queda adentro. Ponemos aquí. Damos unas vueltecitas. Y regulamos la velocidad del taladro a mínimo. Y ahora vamos a poder utilizarlo como destornillador. Así. Así. Y ahora vamos a repetir la operación en el otro lado. Sencillo, ¿verdad? Bien. Fíjate. Vamos la vuelta. De esta forma. Aprovechando los calcos otra vez. Y otra vez un poco de cola de carpintero. Fijaros que ya hemos montado las dos patas o los dos bastidores de las patas. Irían de esta forma a 45 grados. Pero lo importante es, fijaros en este detalle, los ángulos hacia arriba. Y luego a la izquierda, agujero ciego. A la derecha, agujero pasante. Y aquí lo mismo. Agujero ciego, agujero pasante. Bien. Ahora vamos a comenzar a dar un barniz. Tinte. En este caso va a ser un tinte roble oscuro. Y vamos a darle dos capas. Es importante, antes de comenzar a barnizar, es remover bien la pintura. Yo ya lo he hecho. Y ahora vamos a empezar a aplicar el barniz. Siempre en la dirección de la veta, ¿eh? Ya sabéis que esto no es un barniz normal, sino tiene un tinte. Entonces hay que andar con mucho cuidado de que no haya en una parte más barniz que en la otra, porque se va a notar más oscuro así. Y luego vais tirando hacia arriba para que se vaya esparciendo bien el barniz y quede bien pintado o bien barnizado. Y mientras termino de barnizar, vamos a escuchar un breve briconsejo. En briconsejos anteriores, ya lo recordaréis, hemos abordado el problema de las humedades. Hoy repasaremos la solución para las filtraciones que se producen en el exterior, como por ejemplo una terraza, y que afectan al interior de la vivienda. Y dejaremos para más adelante la solución para las filtraciones que se originan en los techos de nuestros hogares. En programas anteriores hemos visto cómo zanjar la filtración de un marco de ventana. Sin embargo, el agua también se hace camino a través de grietas en el revestimiento de superficies, como el hormigón, en terrazas y áticos. Para cortar esta vía de agua necesitaremos estos materiales y herramientas. Un cepillo duro, martillo, cincel y una espátula, una brocha y un rodillo, fijador de recubrimiento y recubrimiento a antigoteras, además de un poco de arena muy fina. El trabajo de hoy consistirá en revestir la superficie con un recubrimiento aislante que formará una película impermeable. Con el cincel y el martillo retiraremos los residuos que se desprendan del hormigón, abriendo la grieta hasta dejarla descubierta en forma de V. Es muy importante limpiar cuidadosamente la hendidura. Utilizaremos para ello un cepillo duro. A continuación aplicaremos un fijador para el recubrimiento a antigoteras dentro y alrededor de la fisura y dejaremos secar al menos 24 horas. Para revocar la grieta mezclaremos en un balde cuatro partes de arena por cada una de recubrimiento a antigoteras. Con esta masa y una espátula rellenaremos la fisura hasta nivelarla con el resto de la superficie. Transcurridas 24 horas, tiempo necesario para el secado de la pasta, volveremos a dar una mano de fijador, esta vez en toda la superficie, y para terminar aplicaremos una gruesa capa de recubrimiento a antigoteras en todo el pavimento. Obtendremos la máxima impermeabilización con un rendimiento de un metro a un metro y medio cuadrado por litro. La única precaución a tener en cuenta es realizar el trabajo cuando la superficie esté totalmente seca en profundidad. Esperaremos para ello unas semanas después de las últimas lluvias. Evitaremos de este modo la aparición de ampollas en el recubrimiento. Bueno, ya se ha secado bien el barniz en las dos partes. Fijaros, las dos U's las hemos colocado en esta forma siempre, con el ángulo hacia abajo. Ahora vamos a introducir la varilla de 18 milímetros que va a hacer el efecto de bisagra. Fijaros, lo vamos a hacer de esta forma. A ver, suele estar un poco duro, ya que siempre queda alguna gotita de barniz en el interior, entonces tenemos que apretar bien. Así, introducimos. Ahora vamos a introducir en las otras dos piezas. Aquí una. Así fuerte. Ahora introducimos en la otra, ahí en el ciego. Y ahora unimos las dos. Así. Fijaros. Esta sería la posición del revistero, pero todavía no está unido esto sólidamente. Vamos a unirlo mucho más sólido. Fijaros. Vamos a coger ahora un par de tirafondos y dos partes interiores del embellecedor. Y lo vamos a introducir aquí mismo. Donde ya tenemos hecho un pequeño agujerito. Antes al hacer el agujero pasante, hemos dejado que la punta salga un poco, así tenemos una guía. Y ahora con el taladro, que sirve también como destornillador o atornillador, vamos a apretar. Ahí está. Un lado. Y vamos a repetir la operación exactamente igual en el otro lado. Ahí está. Bien apretado. Y fijaros. Esta será la posición del revistero. Entonces ahora lo vamos a colocar más o menos a una posición de unos 45 grados. Aquí que haya unos 45 grados. Más o menos a ojímetro. Entonces le vamos a dar la vuelta de esta forma y vamos a empezar a hacer de tapicero. Vamos a jugar un poco a hacer tapiceros. Entonces ya tengo cinco tiras cortadas de 90 centímetros. Las medidas lo podéis tomar de una forma muy sencilla. Fijaros. Ponéis, cogéis una tira un poco más larga y la ponéis de esta forma. Vamos a ver si me sale a la primera. Así. Colocaríamos así. Entonces pasaríamos por el interior o por la parte exterior, vamos a decir, del tubo. Y luego otra vez por el interior, de esta forma. Así. Y aquí le daríamos un pliegue. Y aquí lo clavaríamos. Entonces hemos dejado siempre unos 5 o 7 centímetros un poco más largo. Bueno. Y lo clavaremos, por supuesto. Vamos a utilizar unas tachuelas que son muy decorativas. Fijaros que son un dorado muy bonito. Y venga. Manos a la obra. Vamos a comenzar con la primera. Le damos la vuelta. Así. Manteniendo a poder ser el ángulo. Y vamos a colocar la primera pieza. Vamos por el interior. Es muy sencillo. Fijaros. Y hacéis aquí un pequeño pliegue para que no se deshile cuando lo clavemos. También podéis unir, si os fijáis, a ver si la cámara me sigue un poco, podéis poner una cuerda aquí, bien tensa, para que no se abra más. Pero bueno, no creo que va a hacer falta en este caso. Bien. Aquí está. Y ahora eso sí, fijaros en un detalle. Veis que esta pata y la otra, estas dos patas, una está dentro y otra está al exterior. Entonces esta sobresale aproximadamente unos 2 centímetros. Entonces vamos a empezar a clavar la primera cinta de tal forma que esté, ves, en línea. Veis así, en línea. Si la metiésemos hacia el interior se nos torcería. Entonces nosotros la vamos a colocar para que quede perfectamente en línea. Y vamos a poner aproximadamente entre, bueno, 2 o 3 tachuelas. Eso ya es un poco al gusto de cada uno. Voy a utilizar un verdadero martillo de tapicero. Así. Ahí está. Ahora tensamos un poco. Así, de esta forma. Lo introducimos, fijaros, y que quede paralelo. Que no se os vaya a un lado o al otro. Que quede lo más paralelo posible. Y ahora tensar bien. Así. Y con un lápiz vamos a marcar un poco más. Vamos a darle centímetro y medio, 2 centímetros. Y cortamos ese, vamos a decir, excedente. Así. Y ahora, martillito y tachuelas. Vamos a colocar otra tira. Ya veis que sencillo es. Pues ahora vamos a ver si retiro todo esto. Le damos un poco. Así. Y ponemos ahí. Ahora le damos centímetro y medio, 2 centímetros. Un poco a ojo. Y le ponemos las tachuelas. Ahora pasamos a este otro lado. Así. Hacemos al revés. Cogemos, cortamos la pieza. Si sobra algo, la plegamos. Y este sí, este lado va a quedar apoyándose en la pieza interior. Verdadero trabajo de tapicero hoy. Magnífico. Ahora solo me queda colocar la última pincha de tapicero, pero os voy a recordar unos pequeños detalles. Por ejemplo, fijaros que aquí tenemos un hueco de 2 centímetros. Es justo lo que cubre o lo que marca el interior de la pata. Esta es de 2 centímetros. Entonces vamos a dejar 2 centímetros aquí abajo. Y en el otro lado va a ser exactamente igual. La pata interior, el hueco también en el interior. Y luego ya correremos las tiras hacia un lado y en el otro lado exactamente igual. Desde aquí hasta allá. Pero a la hora de colocar, muy importante, vais a empezar así. Primero por la derecha o por la izquierda es lo mismo. Luego saltáis al otro lado. O sea, 1, 2, 3, 4. Y la última en el centro. Así siempre haremos que sean simétricas. Que haya siempre el mismo hueco o estén paralelas la una con la otra. Vamos a colocar esta última. Pesamos un poco. La pasamos por debajo. Y ya veis que los huecos más o menos son parecidos. No va a quedar todo pegado a un lado, sino siempre hay un huequecito. Eso lo conseguimos haciendo este juego de simetrías. Bien. Negamos. Y mientras termino de colocar la última cincha, vamos a escuchar un interesante briconsejo. En este briconsejo os vamos a hablar de la tornillería en bricolaje. El mercado ofrece una gama de artículos relativamente amplia, pero aún estamos muy lejos de la oferta de otros países europeos. De la surtida gama de artículos de tornillería, el tirafondo es sin duda el más utilizado en bricolaje. El tornillo y la tuerca varían según la sección, forma de la cabeza o de la tuerca. Las formas de sujeción de las cabezas son idénticas a las presentadas en un reciente brico sobre destornilladores. Varían únicamente los perfiles de las cabezas. Principalmente esta es la herramienta que ha condicionado la aparición del tirafondo como pieza moderna de ensamblaje, el atornillador eléctrico. Pero veamos cuáles son las cualidades de un buen tirafondo. El tipo de tirafondo ha ido perfeccionándose en función de la creciente y exigente demanda de los bricoladores. Utilizaremos tirafondos con rosca de mucha hendidura. Tienen mayor capacidad de sujeción. También es importante que el perfil de la espira llegue hasta la punta y por la parte superior hasta la cabeza. Es preferible utilizar tirafondos para aglomerado, incluso en madera maciza. Nos cercioraremos únicamente de que la cabeza esté reforzada para evitar rupturas. Pero veamos cómo se fabrican los tirafondos. El 99% de la tornillería procede de Asia, más concretamente de China, y la tecnología necesaria para su fabricación es mínima. La materia prima es un rollo de cable de acero. En realidad, una misma máquina realiza todo el proceso. Primeramente, enderezar el cable. La máquina secciona el acero a medida y estampa, o en el caso de las escarpias, da forma a la cabeza. La rosca se hace por fricción. Dos peines de acero reforzado prensan la varilla haciéndola rodar y dejando la huella en el tirafondo. Puesto que hemos mencionado los atornilladores eléctricos, cabe señalar la extensa gama de accesorios para atornillar los distintos tipos de tirafondos. Bueno, bueno, ya hemos adelantado algo nuestro magnífico revistero. Fijaros que además hemos colocado una cadenita. Esta cadenita la hemos colocado a 13 centímetros justo de aquí, de esta esquina, tanto a un lado como al otro. Y esto va a ayudar a que nuestro revistero, cuando pongamos las revistas, no se nos abra del todo y se nos caigan o se nos desparramen todas las revistas por la habitación. Voy a colocar la otra cadena y vamos a utilizar las mismas tachuelas. La cadenita y dos tachuelas. Bien, tengo aquí una marquita también a 13 centímetros. Bueno, vamos a ver qué tal la garra. Estupendo, pues ya hemos terminado nuestro revistero, pero falta un pequeño detalle. Fijaros, estas dos tapas que tengo van a servir para tapar los tornillos. Vamos a embellecerlos. Ponemos así, fijaros que tiene rosca aquí y rosca aquí. Entonces le damos unas vueltecitas y quedan los tirafondos tapados. Tapados. Así vamos a evitar tener que avellanar, dar masa, procesos que ya os hemos enseñado antes como era. Bien, ahora os voy a resumir cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construir este revistero. Hemos empezado la fabricación del revistero cortando las piezas de madera. También hemos cortado la varilla de unión. Con una moneda de 500 pesetas hemos dado forma a las extremidades de las patas. También hemos utilizado el inglete para cortar a 45 grados la parte inferior de las patas. El montaje lo hemos hecho con tirafondos pasantes, utilizando arandelas que más tarde acogerán los embellecedores. Para el pintado hemos utilizado un barniz acrílico con tinte de roble oscuro. Una vez barnizados los elementos hemos hecho el ensamblaje final pasando la varilla por dos agujeros a medida realizados en los montantes y fijados con tirafondos. Para terminar hemos fijado las tiras claveteándolas y ojo, sin olvidarnos de colocar los embellecedores. Bueno, como podéis ver, el revistero que hemos fabricado hoy es plegable y muy fácil de guardar. Y bueno, además le podéis dar vuestro toque personal. Podéis pintar la madera de otro color, cambiar el tipo de cadena e incluso el revestimiento interior puede ser otro tipo de tela. Y ahora, antes de despedirnos, ¿qué os parece si vemos los contenidos que nos depara el programa de la próxima semana? La semana que viene fabricaremos un cabecero de cama para decorar vuestro dormitorio. Para terminar, veremos además cómo instalar un sifón de botella en las cañerías del desagüe. También fabricaremos una plataforma móvil para la estufa de combustión. Para terminar, trataremos los desperfectos causados por las humedades filtradas del techo. Antes de despedirnos y a propósito de las revistas, no queremos dejar de aconsejaros que las recicléis. Así es, pero tenéis que tener mucho cuidado, ya que los periódicos y revistas normales sí son reciclables. Pero hay unas revistas que tienen en el papel un brillo como bastante especial. Esas hoy en día todavía no son reciclables. Sin embargo, siempre nos queda la opción de llevarlas a consultas o centros de la tercera edad, donde seguro que os las van a agradecer. Y nada más.